Y esto lo hago Porque me mandan Porque me mandan No es cierto, oírenme Vatos Además para que sorprendan a la vieja Los que son maderoles como yo Una sopita aguada Pero con sabor Mi raza con sabor Que digan, ay hijo de la chimotrufia Hasta premio les toca en la noche Muchachos, pónganse chingones Miren nomás ¿Cuánto te puedes gastar? Mira Dos pezitos de un jitomate Veinte pezitos de gallitos de carne Cinco pezitos de De chilitos Y mira papá Vale Con esto ya Si se la machaca muchachos Arriba los manderones como yo Hehehe 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 Hehehe